En el 2014, en julio, mandé fotos y una nota al municipio mostrándole cómo estaba la situación de la calle. Ellos en ese momento me dicen que me mandan por mail todo, me mandan un número de teléfono donde me tengo que comunicar. Después, ese mismo número de teléfono me plantean ellos que no se pueden hacer cargo de la reparación o la repavimentación de esta calle porque dicen que correspondió a un programa, no sé muy bien, a un plan de nación que tenía que ver con el tema de unir rutas y, por lo tanto, ellos no les correspondían porque eran municipios. Después me mandaron a que vaya a un mail, que mande la misma nota a un mail, que es infección de pavimentación, arroban, matanza, todo lo demás. Mando ahí tampoco me contestan. Siempre mandamos fotos como para que el municipio sepa cómo está, pero nadie te da una respuesta concreta, todos se van como derivando, llama a este, llama a este otro y nadie te dice. Tampoco te dan la propuesta de decir, bueno, paguen y se va a reparar el asfalto, digamos. Y uno de los temas más importantes, por lo cual reclamamos, es que estas calles unen directamente las dos rutas. Nos hemos encontrado en varias situaciones que vienen las ambulancias directas pensando que van a pasar directo para la ruta 3 y chocan acá en la esquina de Víctor Martínez porque se encuentra con un cráter. Después vienen los bomberos, también pasó lo mismo. O tienen que desviar, los mismos vecinos de acá que tienen que entrar con el Ramiz, que hay gente grande también, no pueden entrar los ramiz. La parte de este asfalto está mal hecho. Ya desde su inicio dejaron, antes cuando se hizo este asfalto, dejaron un cráter en Ruiz de los Llanos. No lo repararon, avanzaron, hicieron el asfalto desde ese cráter hasta la esquina de Víctor Martínez. Estos asfaltos nuevos son del municipio. Estos sí, son de hace como de dos años que los estamos pagando. Pero este no se pagó y la respuesta todavía no está. Gracias. 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 Gracias.